Buenos días familia bonita Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando me veáis Hoy es viernes ya, que alegría, viernes ya Que bien, me acabo de maquillar, me he hecho este maquillaje He vuelto a utilizar la misma paletita, por si luego me lo preguntáis Pero esta vez he utilizado esta sombrita Esta otra, la color vainilla Y ha quedado así más o menos el maquillaje El labial, por si me lo preguntáis El número 60 de los Maybelline Y ya está chica, voy así más o menos arregladita Camisa de Sara, jersey de Carrefour Tiene ya unos cuantos dañitos Un collar que no sé dónde me lo compré Mis vaqueros negros Y que voy a poner mis converse Y ya está, hoy está aquí Manolo conmigo Voy guardando cositas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer Va a ser Y IKEA Quiero ir a IKEA, a Leroy Merlin Y si me da tiempo, a pesco A ver cositas de decoración Que quiero comprarme Y a ver qué tal Si las veo, no las veo Si luego me convence Porque tengo ganas Lo que pasa es que luego me da dudas Pero bueno Yo lo compro Que luego no me quiero quedar con las ganas Porque de hecho una de las cosas que Que voy a comprar son unas ramitas de plástico Que imitan como si fuese Espiga Y me acuerdo que hace tiempo Que estuve yo con Manolo Pero por lo menos antes de Navidad O tuve mis manos Durante todo el recorrido por IKEA Pero al final lo sorté Pero claro, luego lo vas viendo Y es de plástico, pero Luego estás buscando Ramitas sin esas de espigas De esas que se llevan ahora Pero se despeluchan Entonces prefiero una cosa de plástico Que la tengáis Que no te manches Que no te ensucie Y que no se vaya desmenuzando Así que nada chicas Uy, estoy acelerada Pues Nos vamos Así que Venirse con nosotros No me vean No me vean Que peligro la carretera Bueno chicas Vamos primero A Leroy Merlin Porque allí quiero Comprar las dos cositas Un marco de fotos Y un papel Pintado vinilo Para Ponérselo en la pared Y la entrada En un testero Como dije En uno de estos blogs Que os lo dije Así que primero Vamos ahí a Leroy Merlin Luego iremos Al IKEA Y si da tiempo Quiero también Llegarme a pesco No sé si me dará tiempo Y si quedará dinero Claro En fin Que nada chicas Que eso es lo que vamos a hacer En IKEA Me quiero comprar También cuatro baldas Unas ramitas Que vi de Mirando como la espiga Que ya lo he contado Y una macetita Así verde Chiquitita Muy graciosa No sé si la encontraré Y o Si al final Veo otra cosa Y me gusta más No lo sé Y en pesco Pues bichear un poquillo A ver las novedades Y demás Ah también Os enseñaré también Las novedades Que hay en IKEA Las que a mí más Me gusten Porque la novedad Hay un montón de novedades Que han salido ahora Pero lo que yo vea En tienda Si que me llamé más la atención Pues también os lo enseñaré Por si a alguna Le gusta O le interesa O le da alguna idea Pues nada chicas Ese es nuestro plan De por la mañana Cocina nuestra Papá Mira qué bonito Nuestra cocina Está chulo De verdad 38 euros La cerita La cerita Verdad La cerita estas frases motivacionales me gustan y esta receta 5 tazas de amor de escuchar de alegría y buen humor y y y a ah a no a no a no a y y y y y y y que le gusta un dulce y 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 íbamos a comer pescadito ay, mira que está cerrado ay, está cerrado entonces nada cerrado semana mira, lo pones bueno chicas, cambio de al aire vamos a ir a otro restaurante que también pone pescadito hay que ir a dar más tiempo porque el último que viste no sé si lo gane o cualquier cosa me gustó pero yo tengo ganas de ir a otro que íbamos cuando lo he ayudado yo no bastante yo ya le he dejado un perrito así que a ver si estuviera viento viernes y cuando se lo deja y ya está yo la verdad no se come pescadito no soy mamá y la mamá que se ve la pescadito y la mamá no se sabe pescadito oye, ¿verdad? claro, ¿sabes por qué yo no tengo ganas de pescadito? porque ya he comido pescadito pero eso no me apetece tanto pero como yo come siempre carne y yo como siempre pescadito claro, yo hago pescadito y para mí no es novedad pero pescadito es mucho más rica la comida pescadito pero bueno a ver si está abierto no sé o ya contaré qué pasa y y a y o a no y b y y y ah y ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.